Cuba Información Bueno, pues seguimos adelante con el programa. En este caso tenemos un artículo muy interesante llamado Raúl Castro, el verdadero disidente. Un título, desde luego, significativo, curioso, de este gran intelectual Salim Lanrani, y bueno, que versa un poco sobre la figura de Raúl Castro, su personalidad política, su accionar en los últimos tiempos, de lo cual vamos a hablar, de la impronta política en la isla, vamos a hablar. Bueno, pues contrariamente a una idea muy difundida y extendida en Occidente y en la prensa occidental, en el sentido de que Cuba sería una sociedad monolítica de pensamiento único, pues sin duda el debate crítico está presente en Cuba. Y hay que decir que Raúl, el actual presidente del país, Raúl Castro, pues de alguna manera lo ha potenciado en los últimos años. Y este artículo de Salim Lanrani, este analista e investigador francés de origen argelino, de la Universidad de la Sorbona de París, bueno, pues hace una recopilación de algunas de las expresiones y de algunas de las declaraciones, incluso discursos de Raúl, en el sentido de que el debate, la crítica y la autocrítica son herramientas indispensables, sobre todo en este momento del proceso revolucionario cubano. Hay que recordar lo que decía en diciembre del 2010, aquella frase que dijo Raúl y que, bueno, pues extendió como un reguero por todos los medios de comunicación, aquello de o rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, ¿no? Y decía, y hundiremos las esperanzas, el esfuerzo y el sacrificio de generaciones enteras, ¿no? Es decir, estaba tirándole duro a los problemas generados dentro de la revolución y la necesidad de rectificar los errores. Y, sobre todo, lo que ha impulsado Raúl en los últimos años es el asunto de la, bueno, de aceptar la discrepancia de criterios. No hay que temerle a la discrepancia de criterios las diferencias de opiniones, que siempre serán más deseables que la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo. Es, por demás, un derecho del que no se debe privar a nadie. Bueno, Raúl, esto lo ha repetido en distintos discursos, intervenciones en el Parlamento, en el Congreso del Partido, en la televisión, etc. Y, de alguna manera, bueno, pues el momento histórico de Cuba está atravesado por estos mensajes, ¿no?, en los cuales se trata de que haya una participación mucho mayor de la sociedad. Y, bueno, hemos visto cómo en los últimos años, en procesos como la aprobación de las reformas económicas o los cambios económicos en el país, pues han participado millones de personas precisamente exponiendo sus criterios, que no siempre han sido, indudablemente, iguales. ¿No, Lázaro? Sí, indudablemente que estamos ante, bueno, un momento muy lindo, muy interesante e importante en la vida revolucionaria del pueblo cubano y del país mismo. Raúl Castro, presidente de Cuba, general de ejército, es uno de esos altos dirigentes de la revolución cubana que, bueno, encarna como nadie todas, o sea, todo, todo lo que, todo el reflejo que hay en la sociedad, todas las tendencias. Y él a todo, absolutamente a todo se ha referido con una posición crítica y, a su vez, autocrítica. Porque, indudablemente, reconoce los errores que se han cometido y eso es muy importante. Y ha atacado, sobre todo, no las cuestiones, digamos, más urgentes, incluso hasta las menos, aparentemente menos importantes dentro de la sociedad cubana. Estamos en un momento de desarrollo de la actualización del modelo económico y social del país para fortalecer la revolución y para seguir avanzando en la senda escogida, la senda del socialismo. Y, Raúl, bueno, es que hay tantas cosas. Salim Lanrani ha hecho un trabajo excelente, como siempre, nos tiene acostumbrados a brillantes trabajos y análisis realmente oportunos y muy, muy destacados. Y, en este caso, pues pone varias citas del trabajo también de la dirección del partido, el gobierno, en este caso la persona concreta del presidente cubano Raúl Castro, sobre aspectos medulares del acontecer y de la vida del país, tanto lo social, lo económico, como lo político. Y, por ejemplo, el 1 de agosto de 2011, durante el discurso de clausura de la séptima legislatura del Parlamento cubano, reiteró, esto es referido también a la prensa, es que le ha atacado a todo, le ha tirado a todo. Dice, Raúl Castro reiteró la necesidad del debate crítico y la controversia en la sociedad. Cito textualmente, Todas las opiniones deben ser analizadas y, cuando no se alcance el consenso, las discrepancias se elevarán a las instancias superiores facultadas para decidir y, además, nadie está mandatado para impedirlo. Y llamó a acabar con el hábito del triunfalismo, la estridencia y el formalismo al abordar la actualidad nacional y generar materiales, escritos y programas de televisión y radio que, por su contenido y estilo, capturen la atención y estimulen el debate en la opinión pública para evitar materiales aburridos, improvisados y superficiales en los medios de comunicación. O sea, el debate, estimular el debate, que no haya quitar ese secretismo en temas que, bueno, sí, en temas que tienen que estar y tienen que ser sujetos y objetos de debate, de análisis a todos los niveles de la sociedad. Ha hecho advertencia a todos los cuadros del partido, del Estado, de todos los niveles, sobre el tema también de la corrupción. O sea, y habla, por ejemplo, de que, bueno, ante las violaciones de la Constitución y de la legalidad, pues no queda más remedio de recurrir a la Fiscalía y los tribunales y aquí nadie, nadie puede estar, digamos, exento de cumplir con lo que está establecido y sobre todo con la legalidad, la Constitución y la legalidad y, por tanto, cualquiera puede estar sujeto a un proceso, incluso penal, por muy alto cargo que tenga. Tú decías, hablabas de la posición que tiene Raúl con respecto a los medios, que está tratando de introducir, bueno, pues, que la gente se reflexione, sobre todo en el ámbito de la decisión dentro de los medios de comunicación de Cuba, de que hay que cambiar determinadas inercias de muchos años, ¿no?, como la cuestión del secretismo. Y él comentaba, Salim Lanrani comentaba una anécdota que precisamente contaba el propio Raúl, cómo él había tratado de introducir una determinada crítica en un periódico del país y resulta que luego le venía, decía él, decía, inmediatamente la gran burocracia empezó a moverse, ¿no?, decía Raúl. Y entonces se le acercaban cuadros y decía, bueno, es que publicar estas cosas no nos ayudan, desmoralizan a los trabajadores, desmoralizan al pueblo, ¿no? Y realmente decía, bueno, lo que ellos no sabían es que yo había sido el que había dado la orientación de intentar publicar esos materiales críticos. Y yo me acuerdo, vamos, un material que a mí me encantó, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Santiago, en Lázaro Espósito, cómo se acercaba con las cámaras de televisión regionales de Santiago de Cuba, de la provincia, cómo se acercaba por la noche a varios establecimientos del Estado, productores de pan, de dulces y de tal, y cómo grababa, bueno, pues a la gente durmiendo, a la gente no cumpliendo su trabajo, al administrador fuera del local, al sitio sucio y qué sé yo, y todo eso se ponía en la televisión, ¿no? Y yo decía, bueno, realmente, no solamente un dirigente trabajando de noche, sino además aportando transparencia a la vida pública cubana, ¿no? Y, bueno, yo decía, realmente esto es una vía para darle un poco de oxígeno también a los medios de comunicación de Cuba, Sí, no, la verdad que, bueno, Raúl Castro conocemos que tiene esa contundencia y también la capacidad para transmitir y, desde luego, toda la experiencia acumulada, toda la moral, la autoridad moral, igual que el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, y es realmente uno de los grandes impulsores en esta etapa de todos estos cambios necesarios que tiene lugar en el país. Hay un, por ejemplo, con respecto a la corrupción, él planteaba, hay que luchar para desterrar definitivamente la mentira y el engaño de la conducta de los cuadros, de cualquier nivel. Y también, dice Lanrani en su artículo, dice, De modo insólito, o del modo más insólito, se apoyó en dos de los diez mandamientos bíblicos para ilustrar sus puntos. No robarás y no mentirás. Del mismo modo, ha evocado los tres principios éticos y morales de la civilización inca. No mentir, no robar, no ser holgazán, los cuales deben guiar la conducta de todos los responsables de la nación. Y se refirió, por ejemplo, también a la libertad religiosa, y puso ejemplo concreto, y a mí me gusta este, es un ejemplo, yo vi el discurso, y la verdad que habla de, bueno, condenó muy duramente, severamente, a las derivas sectarias de algunas personas, de algunos dirigentes, y denunció públicamente por televisión, por ejemplo, atentado a la libertad religiosa. ¿Debido a qué? Pues bueno, a conceptos arcaicos, a una intolerancia en algunos cuadros, algunos dirigentes incluso del partido, y poner el ejemplo de cómo una mujer, en este caso, el dirigente del Partido Comunista, con una gran trayectoria, una trayectoria ejemplar, pues fue apartada de sus funciones en febrero de 2011 por su fe cristiana. Incluso el salario fue reducido un 40%. ¿Qué se violó aquí? Pues el artículo 43 de la Constitución, de 1976, que prohíbe todo tipo de discriminación. Raúl denunció este hecho, y el daño ocasionado a una familia cubana por esas actitudes, y dice Raúl, dijo Raúl, expresó, Yo no fui al Moncada para eso. De la misma forma, recordábamos que el 30 de julio, día de la reunión mencionada, se cumplían 54 años del asesinato de Fran País y de su fiel acompañante Raúl Puyol. Yo conocí a Fran en México, lo volví a ver en la sierra. No recuerdo haber conocido un alma tan pura como esa, tan valiente, tan revolucionaria, tan noble y modesta, y dirigiéndome a uno de los responsables de esa injusticia que cometieron contra esta compañera, le dije, Fran creía en Dios y practicaba su religión. Que yo sepa, nunca dejó de hacerlo. ¿Qué hubieran hecho ustedes con Fran País? Tremendo, ¿no? Vamos, es didáctico, contundente, pero no, no hay... Y Fran, uno de las figuras jóvenes más brillantes de esa generación realmente heroica que dio su vida por la revolución, por la libertad, por la verdadera independencia de Cuba. Otra de los aspectos de crítica y de autocrítica, bueno, lo sacaba Raúl también en otro de los discursos, y era con el asunto, por ejemplo, de la discriminación por motivo de género, racial, etcétera, ¿no? Decía, la insuficiente sistematicidad y voluntad política para asegurar la promoción a cargos decisorios dentro de la sociedad cubana, el Parlamento, etcétera, de mujeres, población negra, mestiza y jóvenes sobre la base del mérito y las condiciones personales. No haber resuelto este problema en más de medio siglo es una verdadera vergüenza que cargaremos en nuestras conciencias durante muchos años. La verdad es que hay que decir que, bueno, pues con todos los problemas y las contradicciones y las cosas no satisfechas, el Parlamento cubano posiblemente sea uno de los parlamentos más cercano a la paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando del, creo que es el 46% de mujeres, sin que exista una cuota legal obligatoria. Pero bueno, indudablemente hay muchísimo caracorroso. Y ha aumentado el número de diputados negros y negras. Es decir, que se va poco a poco corrigiendo esta anomalía y Raúl lo ha expresado bien claro, que tiene que estar, no solo en el Parlamento, en todos los sectores dirigentes de la sociedad, administrativos, tiene que haber un reflejo de lo que realmente es la sociedad cubana, de cómo está compuesta la sociedad y el pueblo cubano. Y eso es algo que, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y afortunadamente hay ahora movimientos, un movimiento importante donde participan destacados intelectuales cubanos que están atacando este fenómeno, que es uno de los aspectos de justicia, que es el alma y la piedra angular de la revolución cubana y la construcción de la sociedad mejor. ¡Gracias!